¿Cuáles van a realizar distintas obras en las peatonales? Se van a realizar distintas obras en las peatonales, tanto Florida como Alverde. Concretamente, ¿cuáles van a ser los trabajadores? Sí, efectivamente, bueno, estamos ya a horas del inicio, digamos, de las obras. El trabajo de las peatonales comprenden una refacción integral de las mismas. Se va a trabajar sobre las tres cuadras de calle Florida, sobre las tres calles de calle Alverde y sobre la peatonal de calle Caseros y también tiene previsto esta contratación una semi-peatonalización que va desde calle Casero hasta Belgrano de la calle Valcarce. Es una semi-peatonalización donde se van a ensanchar las veredas y va a quedar una calle central de 3 metros 50 aproximadamente. ¿Qué tipo de obras hacen las otras peatonales, tanto en la Florida como en el Alverde? Sí, las obras, como te decía, son refacciones integrales. Se va a levantar todo el piso. Se va a trabajar desde abajo con los desagües pluviales, tanto públicos como los privados. Después se va a colocar un nuevo piso. También se van a trabajar sobre toda la iluminación de las mismas. Se van a reemplazar todas las luminarias con luminarias de 3 metros sobre las peatonales, de 3 metros de altura. Se van a colocar bancos de hormigón, equipamiento urbano, todo iluminado con el sistema de última generación, el sistema LED. Se va a trabajar sobre plaza que está también en la peatonal, donde van a ver iluminaciones de 3 metros de altura, más o menos, la soleta cuatro siglos. Y bueno, se va a empezar a trabajar en inversiones superior a los 21 millones de pesos. Se va a empezar a trabajar sobre las peatonales Alverde y Florida por la calle San Martín en etapas, porque la obra tiene 210 días de plazo, pero no quiere decir que esos días van a estar abiertas las peatonales, sino se va a ir trabajando en etapas. Primero, demoliendo los canteros centrales y demarcando, digamos, la obra para que ninguno de los negocios tenga que cerrar mientras se estén haciendo las obras. Se van a hacer obras de noche como obras de día. Lo que contemple mayor molestia, digamos, para los comerciantes y para los peatones, se van a hacer de noche, está previsto en la contratación, y los otros trabajos también de día para no atrasar los trabajos.